Hola que tal amigas, soy Luna y en esta ocasión les quiero platicar sobre un reto en el que estoy participando en el grupo de ensalada scrapera. El reto se llama usemos nuestros materiales prohibido comprar. Durante todo el mes de julio voy a estar realizando varios proyectos en los que aproveche los materiales que ya tengo. La lista de los proyectos es la siguiente, voy a realizar un álbum de 6x6 pulgadas para niña que quiero regalarle a mi sobrina en su cumpleaños. Voy a realizar dos pocket letters de Frida Kahlo, uno lo voy a regalar y otro va a ser para mí. Voy a realizar también unas tarjetas de cumpleaños que quiero tener en mi oficina y por último voy a realizar la estructura de otro álbum. Lo más seguro es que vaya agregando algunos proyectos más a lo largo del mes dependiendo también de lo que compartan las otras compañeras, si algo de lo que ellas están realizando me gusta y se adapta para los materiales que yo tengo, lo voy a realizar también. Así que estén pendientes en el canal, voy a estar subiendo tutoriales de estos proyectos. Espero también que se animen a participar. Muchas gracias a Netayala por proponernos este fabuloso reto. Y en la parte de abajo voy a dejarles también la dirección del canal de Anet para que puedan ver las creaciones que ella hace. Y voy a dejar también el link del grupo de Ensalada Scrapera para que se animen a conocerlo y para que puedan ver también las participaciones de las demás chicas. Soy Luna, hasta la próxima.